Seguimos en Punto de Partida, nos visita Patricia Muñer, Secretaria General de SADOP Santa Fe, el Sindicato de Docentes Particulares, también integrante de la CGT Regional Santa Fe. Gracias Patricia por venir nuevamente a Punto de Partida. Y a propósito de la CGT y de SADOP, días recientes hubo un encuentro donde se trabajó y se debatió el tema del trabajo infantil. ¿En qué consistió y por qué? Hemos conformado los gremios de la CGT y de la CTA, una red sindical para la erradicación del trabajo infantil. La idea es justamente organizar una campaña de difusión y de promoción de la problemática porque la gente lo tiene que ver, hay que visibilizar esta problemática que es muy propia de algunos gremios, en el caso de la CGT es una problemática propia de la UOLRA, del Sindicato de Ladrilleros, que se extiende a toda la provincia, la situación del trabajo infantil e incluso el trabajo esclavo de niños. Bueno, hemos conformado esta red y hemos empezado a organizar una campaña y la primera actividad, digamos prácticamente apenas lo organizamos, fue la semana pasada en el marco de la escuela itinerante de los compañeros de ANSAFE, una actividad con alumnos que visibilizaron y expresaron a través de la plástica y de banderas y carteles todo lo que ellos veían respecto de la problemática. Por eso, los docentes particularmente lo que decimos es, a los niños los queremos en las escuelas. No trabajando, ocurre que la situación económica imperante, de alguna manera ha forzado a las familias a incorporar a sus niños al trabajo. El problema es que eso se naturaliza, aparece como normal y habitual. Y nosotros decimos, los niños y los adolescentes en la escuela, jugando, haciendo actividades de niños y adolescentes. Y por otra parte, el Estado, tanto nacional como provincial, tiene que hacerse cargo y justamente inmiscuirse en la cuestión, supervisar, controlar, sancionar, cuando ve ese tipo de situaciones. Claro, es claramente un condicionante. Patricia, te escuchaba y pensaba, miles de chicos, por ejemplo, en el ámbito rural, primero, ordeñando y luego de ese trabajo, yendo a la escuela. Yendo a la escuela. No es lo mismo, no es la misma energía a la que un chico puede llevar. Obviamente, ocasiona ese tipo de situaciones, trastornos y problemáticas de salud física y psíquica en los niños. Pero además, uno piensa que solamente es en las actividades de tipo rural o como la ladrillera que contaba antes. Pero hay muchas situaciones de el niño que ayuda en el negocio de mamá o de papá, digamos, que parece como una cuestión habitual o es común. Y sin embargo, el niño resta tiempo a la escuela, resta tiempo al estudio y resta tiempo a sus horas de ocio, digamos, ¿no?, a sus horas para el juego, para estar con sus amigos, todo su proceso de socialización. Eso es propio de los niños, de los adolescentes. El trabajo es para los adultos, de eso nos debemos ocupar nosotros. Pero para eso tiene que haber un Estado presente que controle, que diga dónde está ese problema y que fundamentalmente tenga políticas públicas para erradicarlo también. Claro, uno también ve en las familias como algunos padres dicen, bueno, que vaya aprendiendo, que vaya familiarizándose, vale la redundancia, con el trabajo. Pero son etapas de la vida, ¿no? Exacto, exacto. Obviamente, todos aprendimos de alguna manera a trabajar en una u otra cuestión. Bueno, somos adultos. Claro. Nosotros pretendemos que el niño no solamente vaya a la escuela y no trabaje, sino que además también use las horas que tiene de descanso y de esparcimiento para hacer actividades de niño y de adolescente. Claro, y además... Que puede, digamos, ayudar en alguna cuestión del hogar y de organización de la familia y demás. Pero digamos, el trabajo es otra cosa. La obligación impuesta a un niño, incluso de cumplimiento de horarios, de esfuerzos físicos que no le competen, nos parece una cuestión realmente muy grave. Sí, sí. Ahora que se está hablando mucho de productividad, ¿no? Ese término, digo, si un chico presta su tiempo para muchísimas actividades, evidentemente la educación no va a tener un rol central en su vida y el resultado también no va a ser el mismo. Obviamente, nosotros lo vemos en las escuelas. Y en eso también tenemos que hacer un poco de docencia para que los docentes se animen a denunciar este tipo de situaciones y demás. Y es cierto, en muchas escuelas uno ve a los niños cansados, agobiados, agotados y demás. Y es porque vienen justamente de una situación que tiene que ver con un compromiso laboral que no debe tener a esa edad. Claro, claro. Recién mencionaste el tema de la escuela itinerante, ¿no? La lucha de los docentes que se está dando en todo el país, en distintas localidades. Empezó en Buenos Aires, ahora está recorriendo Santa Fe y otras provincias. ¿Qué balance hacen desde esa adopción? Bueno, nosotros hemos acompañado esta propuesta que originalmente nació de la Cetera y que visitó distintas provincias. Y acá en la ciudad de Santa Fe y de Rosario lo organizaron con muy buenas propuestas los compañeros de Santa Fe. Fueron tres días maravillosos de encuentro, de visibilización del reclamo, que ese es el objetivo de la escuela itinerante, y de actividades de formación y de capacitación muy buenas, con algunos expositores extraordinarios. Nosotros como Sadov fuimos invitados a participar de algunas actividades, lo hicimos con mucho gusto, porque nos parece que esta unidad que venimos teniendo desde hace muchos años, Sadov y Anzafe, se plasma también en estas actividades de capacitación, pero fundamentalmente de promoción y cuando el objetivo es la visibilización del conflicto. Nosotros seguimos insistiendo desde el año pasado y más fuertemente este año, la necesidad de que la Paritaria Nacional Docente se reabra para discutir no solamente salarios, sino condiciones de trabajo. Y bueno, el gobierno del presidente Macri sigue negándonos la posibilidad, y nosotros seguimos a través de todas estas actividades reclamando que cumpla con, no solamente con la ley, sino que respete el derecho que tenemos los docentes a paritar nacionalmente. ¿Qué importancia tiene la formación, recién mencionabas la palabra capacitación, o qué importancia tiene la formación política, no solamente de los cuadros gremiales, docentes, de los trabajadores, sino también de la sociedad en general que participa de la escuela itinerante? Para nosotros todo lo que sea capacitación política, formación política, es importante porque da herramientas para tener una concepción de país, y en el caso de los docentes, una idea, un proyecto de educación y de escuela que pretendemos, que puede coincidir o no con los gobiernos de turno. Siempre tenemos que tener esa mirada. La educación es un hecho político. Y desde ese primer concepto partimos de que todas las actividades que se hacen tienen que ver con la política educativa, con el proyecto de país. Y nos parece que los docentes tenemos que estar formados en esa cuestión, porque además es parte de la vida gremial, digamos. La escuela itinerante ha sido un hecho político y gremial sumamente importante. Te interpela. La escuela itinerante te interpela. A los docentes y a la comunidad en general. Y entonces cuando vemos que todo el mundo va a visitarla, es parte de esa interpelación, es parte de ese compromiso que la sociedad asume con los reclamos de los docentes. ¿Qué grado de participación has observado en la escuela? Porque también hubo una campaña muy fuerte en contra en un primer momento. Sí, sí. La instalación en Buenos Aires empezó con la represión a los docentes, ¿no? Así que vaya si hubo ataques no solamente a la escuela itinerante, sino a la dirigencia gremial y a los docentes en general. Nos parece que la gente se sumó al reclamo porque entiende que es justo. La escuela itinerante y otras expresiones de los gremios docentes visibilizan esos reclamos. Y me parece que la gente no se queda con el hecho de yo apoyo al docente, sino participa. Va a la escuela itinerante, va a las movilizaciones, participa de todas las actividades, apoya las medidas de fuerza. Y me parece que esa es la mejor manera de aspirar a que todo se pueda resolver y de alguna manera contribuir a la calidad educativa que nosotros tanto deseamos. Entrando en el terreno de la política santafesina, en la relación entre los gremios y el Estado, ¿en qué instancia está hoy esa cuestión? Nosotros estamos trabajando en conjunto con todo el movimiento obrero, CGT y CTA, trabajando en conjunto en un montón de cuestiones como este tema del trabajo infantil, como el tema de género, como el tema de derechos humanos y demás. Y estamos en la cuestión política expectantes por lo que pueda pasar obviamente este año en las elecciones legislativas. Sí, sí, marcado por las elecciones. Claro, nos parece que no es una elección más. Particularmente entendemos que debería ser una expresión popular que frene de alguna manera las políticas de ajuste de este gobierno nacional que nos ha afectado a los trabajadores en general, a los docentes en particular. Así que, bueno, estamos en esa tarea. Cuando uno piensa en la lucha de los docentes, hay que circunscribirse mucho más allá de los límites de Argentina, ¿no? Porque alguna vez lo hemos charlado, digo, los gobiernos neoliberales en distintos puntos de Latinoamérica han atacado a los docentes, pienso en México, en Colombia, bueno, hay distintos países. ¿Por qué se da esto, Patricia? Yo creo que la sindicalización de los docentes de estas últimas décadas ha hecho que se visibilice mucho más nuestros reclamos. Todos en el sector del movimiento obrero nos dicen que los docentes somos los más combativos, los más luchadores, los que arrancamos con nuestros reclamos, fuimos los primeros que planteamos un paro nacional, que salimos a la calle y demás. Bueno, porque lo que pasa es que nosotros decimos que cuando no estamos en el aula, enseñamos en la calle, queremos decir esto. Hemos incorporado absolutamente en nuestro propio ser lo que son los reclamos docentes, lo que es la justicia por el reclamo por nuestros derechos. Hemos incorporado absolutamente lo que son nuestros derechos, lo que entendemos que tenemos que defender, pero también somos conscientes que si no lo reclamamos nosotros, no lo reclamo a nadie en nuestro lugar. Por lo tanto, hemos hecho de esta lucha una cuestión cotidiana, que lo explicamos en la calle, pero también lo explicamos en el aula, lo explicamos en un medio de comunicación o en cada lugar donde podemos visibilizar la situación. Es cierto que está como desprestigiada la función docente, creo que es parte de las políticas públicas que muchos gobiernos han tenido. El tema de la educación y la problemática del docente es un tema de campaña, pero dura eso, una campaña de elecciones y nunca más. Y entonces cuando hablamos muy bien de los docentes mientras hay elecciones, pero después nos olvidamos que ese maestro que yo tuve o el que tienen mis hijos tiene esta problemática determinada y empiezan los problemas. Creo que los docentes tenemos muchas cosas para decir, no solamente reclamamos... Porque hay un prejuicio en la gente que mucha gente piensa que los docentes solo salimos para reclamar aumentos de sueldo. Y nosotros en realidad lo que estamos apostando es a la calidad educativa, a que la escuela funcione bien, a que los chicos puedan aprender en buenas condiciones. Cuando nos preocupamos por las condiciones de educabilidad de nuestros alumnos, estamos diciendo que no podemos enseñarle a un alumno con hambre, con sueño, con frío, con calor. Además, la mirada tiene que ser amplia, Patricia, disculpame. Si uno piensa en los últimos 30 o 40 años, hay docentes desaparecidos, hay docentes que han trabajado para la reinstalación de la democracia, hay docentes que han puesto el cuerpo frente al ajuste del menemismo, digo, la carpa blanca. Hay que mirar un poco en progresión histórica también. Obviamente. En eso nos debemos todavía una investigación de quiénes han sido esos 600 docentes desaparecidos y asesinados en la dictadura y todo lo que ha pasado después. Este año puntualmente vimos un ataque muy especial hacia los docentes y hacia la dirigencia gremial que, bueno, que de alguna manera se expresó en todas las agresiones y amenazas que sufrió Roberto Varadel, pero de alguna manera hubo, desde el Gobierno Nacional sobre todo, hay que distinguir que en la provincia hemos tenido otra situación, hemos tenido paritarias, hemos sido considerados y respetados en ese sentido. Pero digamos, esta cuestión de denigrar la tarea del docente, más de uno compra, digamos, ¿no? Bueno, aquí en Santa Fe hace unas semanas hubo un ataque a una dirigente sindical, a una docente universitaria también. O sea, no es un fenómeno circunscrito únicamente... No, no, no. ...a Buenos Aires. Si bien depende del Gobierno Nacional, la universidad, digo, también hay regionalmente expresiones en ese sentido. Y ha sido terrible, y ha sido terrible esa situación porque, digamos, los docentes estamos en situación de vulnerabilidad. No es cuestión de que todo el mundo opine y diga... Es decir, una cosa es opinar, participar democráticamente, y uno puede no estar de acuerdo con algunas cuestiones. Sin duda. Pero esas agresiones y esa violencia viniendo de parte de un alumno, me parece que las mismas autoridades institucionales no la pueden permitir porque el docente es el más desprotegido y entonces siempre se protege... Nosotros siempre decimos los docentes somos los últimos orejones del tarro porque en realidad en las instituciones educativas, escolares, la universidad y demás, siempre la prioridad es el alumno, las autoridades, los padres, la comunidad. Y el docente está en situación de vulnerabilidad realmente. Y es como que, digamos, nadie lo protege. Hay que aunar redes, el sindicato tiene la responsabilidad de proteger, pero además de capacitar y de tener otra mirada y de poder hacerle ver al compañero lo que estamos viviendo cotidianamente. Patricia, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, mi amable. Seguimos en punto de partida. Gracias. Gracias.